Música Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Tutocar En esta ocasión vuelvo a traer a las hojas al Renault Megane Trophy Que es uno de los coches que compite en los diferentes campeonatos monomarca que se disputan en Europa Y se trata de una versión más radical del compacto francés Que ha conseguido abrirse hueco en el mundo de la competición Gracias a una aerodinámica agresiva y a un gran propulsor desarrollado por la gente de Renault Sport Todos sus elementos están montados sobre un chasis tubular de acero Y monta un motor central situado en posición longitudinal Se trata de un motor V6 de 3.5 litros y 400 HP 6 velocidades adecuadas a través de levas en el volante Lo que hace especialmente rápido a este coche son los menos de 1000 kilos de peso Tiene una relación peso-potencia de 9,5 kilogramos por HP Y es más sensible a altas revoluciones al elevar la presión máxima de funcionamiento del turbocompresor Es decir, tiene chimichurri en el motor Todo esto permite que el coche acelere de 0 a 100 kilómetros en tan solo 6 segundos Y que alcance una velocidad máxima de 254 kilómetros por hora Calza unas flamantes llantas de aleación de 19 pulgadas Y unas cubiertas Grincheston Potenza Y si estás interesado en encargarte uno Te comento que viene en 4 colores Cachati Cassiopeia Gris Etoile Black Glacier White Yellow Y Sirius Como el de Harry Potter Sirius Black Bueno, también Renault ha decidido producir una edición limitada De solo 500 ejemplares Que en Francia, en el año 2011 estamos hablando por supuesto Tendrá un precio de 35.500 euros cada uno El RS externamente es reconocido por su techo negro Y por su spoiler delantero Que son esas tomas de aire gigantes que tiene en su frontal En su parte posterior Se destaca un difusor trasero muy trabajado Que junto con el alerón Le da un aspecto muy agresivo Tiene un coeficiente aerodinámico de 1.15 Y el tanque de combustible es de 40 litros El RS sin dudas es una máquina de competir Diseñado exclusivamente para las pistas Otro dato es que sus puertas Son de estilo navaja Es decir, las mismas puertas que trae la Lamborghini Diablo Se levantan hacia arriba Vos te sentás Estirás el brazo Y las bajás Lógicamente No te olvides de dejar el pie afuera Porque lo perdés Y ahora sí Mientras gira el engranaje Te digo Nos vemos en la próxima dibujada Si el video te gustó dale me gusta Si el video te encantó dale me encanta Si el video no te gustó dale no me gusta Hacés lo que tengas que hacer Pero suscríbete Y compartilo con tus compañeros Para crecer como grupo Nos vemos en la próxima dibujada Chao